Ey, voy a hablar de Deadpool, si no la has visto eres muy pobre porque ya llevamos dos semanas con esta película Ey, ey, cierra el canal, cierra el canal y no mires porque voy a dar spoiler La película empieza, espero, voy a tratar de hacer un resumen de lo que me acuerdo, ok? Y de las cosas que no entiendo, ok? Yo no me he visto las dos películas anteriores de Deadpool, me vi los resúmenes Pero, hasta donde yo tenía entendido en el resumen de la dos que yo me había visto La mujer de él muere, y un montón de superhéroes mueren Él había hecho un grupito, Deadpool había hecho como un grupito en la dos Para ir a salvar a un niño o alguna vuelta así Y la mitad de ese grupo murió tirándose de paracaídas Hasta ahí me pude ver el resumen y cuando entré a la película resulta que toda esta gente estaba viva Cosa que no entiendo por qué estaban vivos si habían muerto en la dos Creo que después me doy cuenta que es que el man viajaba en el tiempo Si no estoy mal, Deadpool podía viajar en el tiempo El poder de Deadpool es poder viajar en el tiempo Este Deadpool está como retirado, ¿no es cierto? Y está con su familia, está con sus amigos, todos están vivos Está hasta la mujer viva A la mujer no le habían pegado un tiro y había sido una escena muy triste, bro En ese punto yo pensé que era otro Deadpool de otra dimensión Imagínense lo mal que yo estaba Yo pensaba que era un Deadpool de otra tierra, ¿me entiendes? ¿Me entiendes? El único poder de Deadpool es la autogeneración O sea que Deadpool no hace más sino regenerarse Ok, entonces ¿por qué podía viajar en el tiempo, bro? Vamos a ver el resumen y ustedes me van a explicarlo Sin duda la película más esperada del año La pregunta es, ¿realmente estará...? Porque el cucho que parece Terminator le dio un reloj O unas cosas que podía viajar en el tiempo Solo por una vez Y él viaja en el tiempo para salvar a los amigos Oh, pero él no puede viajar más de una vez La clasificación R estará a la altura de The Boys Toda la sangre no nos decepcionará Siendo una película ahora parte de Disney Bueno, todo esto... Para ser Disney fue muy sangrienta En este viaje de Deadpool por todo el multiverso En busca de un Wolverine decidido ayudarlo en esta... Pero en el tiempo fue que vinieron los de la compañía que están encargados Oh, pero él... Pero a él le preguntaron que si venían por eso Y él dijo... El otro dijo que no Pero sí, la real, sí venían por eso, ¿no? Porque él se había metido en las otras dimensiones Brutal misión Sin más, prepárense para muchos viajes en el tiempo Extremas, batallas... ¿Y ustedes creen que esos Deadpool, todos esos Deadpool que salieron Alguno de ellos va a ser importante? Digamos, la Deadpool mujer ¿Le irán a sacarle el jugo? Que dicen que la esposa de él, ¿no? Pero yo me acuerdo que yo le dije a Elliot No, pues veamos la función de las 7.45 Que habían pesado Ya llevaba 10 minutos Y dije, pues... Los primeros 10 minutos no... No se va a perder uno de mucho Y no, marica Si nos hubiéramos perdido al principio Yo creo que hubiera estado mucho más perdido Que Disney adquirió Fox Lo cual generó una serie de complicaciones Uy, no es un personaje que puede ser imitado Es lo mismo que Iron ¡Ah! O sea, hay personajes únicos No, porque si hay... No, porque si hay... Sin embargo, lo realmente importante Es que finalmente lo querían a él No, porque si hay tantos hay... Deadpool se dirige a la tumba de Logan Quien falleció en 2017 Con un profundo respeto por la memoria de Logan Decide que no quiere deshonrar su legado Pero aún así procede desenterrar al legendario Wolverine Después de un arduo y exhaustivo esfuerzo Finalmente encuentra su objetivo El ahora esqueleto de adamantium de Logan Con el esqueleto en sus manos Deadpool le habla como si Logan... Acá fue como más por respeto, ¿no? A la memoria... Porque él hubiera podido volver en el tiempo Antes de que muriera este Logan, ¿no? Simplemente lo dejó morir como un héroe Un pudiera escucharle Le describe con entusiasmo la diversión y el caos... Pero Sony Star va a ser de Doomy ¿Qué tan único es? Sin embargo, justo en ese momento Aparecen los minuteros de la Autoridad de Variación Temporal TBA Interrumpiendo de manera abrupta sus planes Antes de enfrentar a sus adversarios Deadpool les advierte con su habitual desdén Que no está solo Con una teatralidad propia de él Emerge con el esqueleto de Wolverine en mano Los agentes de la TBA Le informan que será arrestado por alteración temporal Pero Deadpool, fiel a su estilo No está dispuesto a terminarlo Utilizando el esqueleto de Wolverine como arma La historia retrocede al día que cambió todo para Deadpool El 14 de marzo de 2018 En esa fecha crucial vemos a Wade Wilson reunirse con Happy Hogan Ahora... Esto fue después de la 1, después de la 2 O esto es antes de la 1 o de la 2 Esta parte cuando él se devuelve Que es súper importante el que lo rechaza Representante de los Vengadores argumentando con pasión Que sus servicios serían de gran utilidad Más que nada, desea ser alguien relevante Especialmente para Vanessa El amor de su vida Sin embargo, en su currículum parece haber omitido detalles importantes Como su experiencia en equipo Cuando se le pide más información Wade habla sobre X-Force El equipo del que fue líder Aunque todos sus miembros murieron en acción El objetivo de Deadpool es claro y contundente Desea fervientemente convertirse en un Vengador Necesita hacerlo Argumentando que su amada Vanessa Ya está cansada de tanta violencia Y ahora quiere hacer algo diferente y significativo Sin embargo, le explican que ser un Vengador Implica mucho más que simplemente pelear Y usar trajes llamativos Es un honor que no se concede a cualquiera Con el corazón en la mano Deadpool ruega por la oportunidad Pues no quiere seguir siendo un simple mercenario A pesar de su sinceridad y determinación Su solicitud es rechazada Aceptando su destino con resignación Wade Wilson se retira Pero no sin antes dar un gran abrazo a Happy Quien había sido su esperanza Ahora vemos a Wade Wilson en un escenario completamente diferente Es un vendedor de autos Su compañero de trabajo Observando su lucha interna Le recuerda que tiene su traje guardado en el casillero Por si alguna vez decide regresar a la acción Sin embargo, Wade Con una determinación que no habíamos visto antes Aclara que ya se ha retirado de esa vida Resulta que es el cumpleaños de Wade Y mientras camina con su amigo Se percata de que alguien le está tomando fotos Al regresar a su apartamento Descubre que le han preparado una fiesta sorpresa En esta celebración Volvemos a ver a su fiel taxista A la ciega Al Que adora la Coca-Cola A Piotr Rasputin Y a Negasonic junto a su novia Yukio Por supuesto, también está Vanessa Aunque ella le comenta a Wade Que ahora está saliendo con alguien más de su trabajo En medio de la fiesta Wade toma la palabra Con una mezcla de emoción y gratitud Expresa que hace años Que no veía a muchos de ellos Y que ha experimentado un gran cambio en su vida Al soplar la vela y pedir su deseo Tocan a la puerta Wade, siempre en tono de broma Sale esperando que no sean strippers Pero resulta que son minuteros de la TVA Sus bromas resultan tan molestas Que sus visitantes se enfadan Le quitan el implante capilar Y se lo llevan Más tarde Aparece un individuo llamado Paradox Quien se presenta como miembro De la autoridad de variación temporal Ya había salido en otra película, ¿no? Que su organización se dedica A proteger la sagrada línea del tiempo Con gran seriedad Le informan que ha sido elegido ¡Esa no entendí! Ey, avísame cuando hacen esa referencia Nunca... Me vi la película y no entendí esa referencia Firemo, please Para una misión de suma importancia Le muestran escenas del Capitán América Y un momento en el que Thor está llorando Paradox le dice a Deadpool Que debe estar preparado para abandonar O sea, ¿esto puede pasar, bro? ¿Esto puede pasar? Tipo, un Thor... ¿Un Thor Deadpool? ¿Esto va a pasar en algún momento? Bro, yo me vi la película Pero no entendí ni mergas, bro Todo lo que aparece son personajes Que Fox quiso desarrollar Pero se quedaron en el olvido ¡Oh, wow! O sea, que es como una burla a Foxy Por decirlo así Toda la película se burla de Walgreens Y eso fue lo que no me gustó Porque yo viniendo de la generación Walgreens Siento que le falta respeto a mi generación ¿Sí me entiendes? No es por ser cristalino Pero siento que se está burlando nosotros los viejos ¿Me entiendes? ¿Ustedes no la ven en el... En el... En el... En el acento latino? No, de lo que se pierde De lo que se pierde Después de un aluvión de risas y bromas Paradox le informa con seriedad Que si acepta la misión Ya no podrá regresar a casa Porque su hogar dejará de existir Paradox le muestra su universo Y le explica que cuando su ser de anclaje desaparece Su línea temporal se desvanece lentamente Wade, tratando de mantener el optimismo Dice que no debe preocuparse porque no está muerto Sin embargo, Paradox revela que el ser de anclaje Murió en un acto de sacrificio épico Ese ser de anclaje es Logan Nos muestran entonces una escena Profundamente triste de Logan Paradox continúa explicando Que la TVA ya no actúa como antes Porque ahora tienen a Loki Y a él no le gusta eliminar líneas temporales Pero Paradox no quiere ser un títere Oh, para unirse solo a Marvel ¿A lo que él quería hacer antes? Wey ¿A dónde él fue? Ah no, porque el otro era los Avengers, ¿no? Esto era el universo Marvel Como unirse a nuestra tierra Porque esta la vamos a destruir Por decirlo así, ¿no? Si ese fue parte del trato Puerto Rico haría parte de Estados Unidos Pero pues el gobierno de Puerto Rico Dijo Pero las películas en español USA respondió Sí Ya Puerto Rico hizo parte de USA What the fuck? ¿Es en serio? Siento que necesitas un whiteboard Y muchas fotos de los personajes Exacto, exacto Y mucha comprensión Y mucha ternura Mucho amor Yo necesito mucho amor Mucho amor Trabajar simplemente para la TVA O sea que lo de Happy Pasa en este momento también Él se alcanza a ir Hace lo de Happy Ve que no pasa Y vuelve otra vez O estoy re perdido Lo de Happy fue mucho antes de esto Happy, Happy Estuve averiguando Y Happy es como El asistente de Iron Man Es como el asistente de Iron Man, ¿no? Pero en un giro inesperado Deadpool decide que su elección Es buscar a Wolverine Y traerlo consigo para enfrentarlo Con su habitual audacia Roba el Tempat de Paradox Y comienza a viajar A través de los multiversos Regresamos a la escena De la profanación Del cuerpo sagrado De Logan Mientras Paradox Sigue persiguiéndolo Incansablemente ¿Pero qué es más esencial? ¿Verme las películas O las series? Utilizando el Tempat De full viajar Por diversos multiversos ¿Estas películas Llevan años reales? Encontrándose con múltiples versiones De Wolverine Ok Para ustedes ¿Cuál es su favorita De estos Wolverine que salieron? Con Wolverincito De los cómics El chiquitito Está bonito Está bonito Este parece un Wolverine inclusivo Y otro con un parche Al estilo Nick Fury Que también le propina Una golpiza Su periplo Continúa en el universo De Logan y Wolverine Interpretado por Yo, ese sí no entendí, bro La gente aquí Aplaudió Gritó Se mojó No entendí Un coño de su madre, bro No entendí, bro Y el mismo Disney Plus Te ordenan Orden cronológico ¿En serio? Es manquines Ese Randycito Tal vez hizo X-Men En otro lado ¿Ese Superman? ¿Ese es el anclaje Para unir DC con Marvel? Si viene la verdadera unión, bro What the fuck Nos están preparando Para una No way Y el man se camufla Como Wolverine No way, bro Yo, porque con razón La gente gritaba Como loca Qué bruto Yo no había entendido Esa referencia No, no me gustó No sabe nada Es que es difícil Reconocer tanta gente Fue por el chiste de fandom Por lo que entendí Por eso es una broma De que te vamos a tratar Mejor que la otra compañía ¿Él le dice a él? ¿Él le dice a él? ¿Él le dice a él? A quien le dice Que ahora luce mejor Que con la competencia Oh, wow Yo estoy ahí No me acuerdo de eso Definitivamente No entendi Verga Una referencia A Wolverine vs Hulk Por cierto Tengo un video de esto Ey, por cierto Escuché que esta parte Puede que si salga En algún momento Lo de Wolverine Peleando contra ese Hulk Así que te lo dejo En la tarjeta de video Ojo Ojo Pueden que usen Esa escena después El comentario fijado Finalmente Deadpool Llega a otro Pero entiendo Porque serían enemigos Está tan ebrio O sea Hoy viene siendo X-Men ¿O no? Lo expulsan de un bar Deadpool siempre ingenioso Lo convence de hablar con él Por las malas Mostrándole su pistola Logan pidiendo un momento Para beber un poco más Se desmaya en el acto De inmediato Deadpool lleva a Wolverine Ante Paradox Anunciando con entusiasmo Que ha traído Un nuevo ser de anclaje Recién salido del horno Sin embargo Paradox le responde Con desdén Que ha elegido Al peor Wolverine Se puede encontrar Digamos con Spiderman Este Wolverine Decepcionó a todo su mundo Convirtiéndose En una leyenda Pero en la peor de todas Pues cometió actos Imperdonables ¿Qué hizo? Paradox reprocha a Deadpool Por haber rechazado Su oferta de grandeza Y en lugar de aceptar La oportunidad brindada Haberse empeñado En buscar a un Wolverine Inútil Ahora su mundo Está condenado A desaparecer Y no hay forma De detenerlo Pues ha creado Una máquina Capaz de eliminar Todo su universo En cuestión de horas Paradox Sugiere que lo más honorable Sería que Deadpool Se prepare para una muerte rápida Fiel a su reputación De ser el Lord Quejumbroso Deadpool Obvio un cómic Se llama X-Men vs Avengers Wow Yo escuché Donde solo puede sobrevivir uno Y dicen que esa película Puede que pase Wow ¿Te imaginas? Bro Que nos pongan X-Men No Pero vende más los Avengers Van a ganar los Avengers Hablará con el jefe de Paradox Sea él Ella o ella Y que no está dispuesto A tolerar más juegos Sin embargo Paradox Harto de sus quejas Decide enviarlo Al basurero temporal Cuando Wolverine Interviene para proteger a Deadpool Ambos son podados sin piedad Wolverine despierta primero Y sin perder tiempo Ataca a Deadpool Exigiendo explicaciones Sobre su ubicación Wade Con su habitual mezcla De seriedad y humor Le explica que deben regresar Con Paradox Porque no quiere perder A las personas que ama No wey X-Men vende más caballi Por lo menos en los comics Venden tres veces más los X-Men Oh es que los X-Men Era muy bueno Es que yo siento que Marvel Se volvió famoso Gracias a las películas Los Avengers A las películas Los que eran comiquitas De esa vuelta A nadie le gustaba A mi me encantaban Los X-Men Que desencadena Una feroz batalla Entre ambos La lucha entre Pero los X-Men Originales Los chimbas Los chimbas Porque antes nadie Nadie era fan De Spiderman O Iron Man Play Todo el mundo Quería hacer El 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 Tormenta O el de fuego ¿Cuál es el que Cuál es el más duro De todos Que más vende Spiderman Vende Spiderman Creo que fue De los primeros Que le hicieron Comiquita ¿No? Si no estoy mal Si no estoy mal ¿No? Le recuerda Que la TBA Tiene el poder No solo Para destruir Su universo Sino también Para cambiar El mundo De Logan Así que deben Unir fuerzas Y volver A la TBA En ese momento Y actualmente Sigue siendo Spiderman El más importante Por Chris Evans En las películas De los cuatro Fantásticos De los Deadpool Es fan Del Capitán América Cuando lo ve Piensa que es El Capitán América Hasta que se da Cuenta que es El Hombre Fuego Que no es El Capitán América Y por eso Le empieza a hacer Chistecitos Y toda la vuelta ¿No? Ok Ok ¿Ese es Sabertú ¿No es De los X-Men Original? Yo siento Haber visto A ese man En X-Men 1 O algo así A ese man También lo matan Mmm Un mató rápido Oh Mmm Un imán gigante Los capturan Y los llevan Ante Cassandra Nova Deadpool Siempre dispuesto A ofrecer Una explicación Sarcástica Dice Yogornos Yogornos ¿De qué serie Es también X-Men? Están en el vacío El mismo lugar Donde se encuentra Alliot El dragón El dragón El dragón de Loki En la temporada 1 ¿Cómo así Que es de Loki? Bueno Es la mascota De Loki O sea Loki Está en ese mundo Ahoritica ¿O no? Go Allí solo hay dos opciones Ser devorado Por Elliot O sea Uy Todo esto fue X-Men Entonces O trabajar Para Cassandra Nova Una mutante Cassandra La gemela De Charles Xavier Revela Que compartieron Un vientre Y que siempre Quiso exterminarlo Desde entonces Aunque no pudo Ahora amenaza Con alimentar A Alliot Si no coopera Cassandra Menciona Que consiguió La silla De Charles Porque a veces Aparecen Otras versiones De él Pero nunca El Charles De su mundo Ya que aparentemente Nunca le interesó Buscarla Cassandra Ama el vacío Considerándolo Un paraíso Porque allí puede Mostrar su poder Sin reserva Es la mascota El enemigo De Loki Pero Loki Mujer lo mató Y ahora Loki Es el que manda En ese mundo Oh, Loki Y Loki Todavía está En ese mundo O sea, Loki Pudo haber presenciado Esta vuelta Es en este lugar Donde Wolverine Decide tomar La complicada Decisión De atacarla Pero Cassandra Es mucho más Poderosa Y lo envía A Dios sabe dónde En ese momento Deadpool Con su característico Tono de humor Y desesperación Menciona que no Wey, y en el mundo De Loki En esta vuelta También aparecen Los personajes de Fox Descartados O ahí no funciona así No tiene nada Contra ella Que solo quiere regresar A casa Cassandra le responde Que puede enviarlo De vuelta Pero que no tiene Intención de hacerlo Luego procede a penetrar Sus dedos En su camisa Para descubrir Sus verdaderos deseos Así nos trasladamos A un recuerdo Con Vanessa Donde ella le pide A Wade Que le demuestre Que hay algo más Importante Que él mismo Reprochándole Que se ha dejado caer Desde que fue rechazado Aunque estas palabras Nunca fueron dichas Realmente Cassandra manipuló El recuerdo Para herir a Deadpool Ahora La antagonista Anuncia Que el monstruo Alioth Tiene que cenar Y espera su tributo Que son ellos Alioth hace su aparición Y por suerte Deadpool y Wolverine Logran escapar Ambos comienzan a planear Su misión Wolverine le pide a Deadpool Que le cuente Cómo fue que falleció Ahora Deadpool Le comenta que Wolverine Murió intentando salvar A X-23 Una versión más joven Delicada Y más violenta Que él En medio de su conmovedora Conversación Aparece Doc Una mierda Custa como 12 al mes Apple no tiene nada De los Avengers Seguido por otra versión De Deadpool Conocida como Nice Pool Quien se identifica Como feminista Y menciona Que su pareja Es Nice Pool Bro O sea Este malo Podría competir En las olimpiadas Con las hembras Oiga Lo que está pasando En las olimpiadas Y es muy loco Lady Deadpool Los chicos Les dicen Que están dirigiéndose A los márgenes Del multiverso Y Nice Pool Les presta su auto Wade Wilson Inicialmente reticente Considera que el vehículo No es digno de él Pero no tienen otra opción En un intento De distraer a Nice Pool Y robarse a la perrita Deadpool es detenido Por Wolverine Y ambos continúan su camino Durante su viaje Deadpool confiesa Un pequeño detalle No está seguro De poder reparar El mundo de ese Wolverine Logan enfadado Le grita que le mintió Y que no tiene idea De cómo arreglar las cosas Deadpool defendiéndose Admite que no sabe nada Sobre salvar mundos Porque su mundo entero Está en esa foto Y que todo fue Un deseo basado En esperanzas Logan lleno de ira Le recrimina Que solo es un patético Idiota Deadpool se queda en silencio Por unos segundos Y luego con un tono Lleno de determinación Deja en claro Que está furioso Y que va a golpear a Logan Así comienza otra batalla Entre ambos En la que llenos de coraje Se entregan por completo A la pelea Finalmente Después de horas De intensa lucha Ambos se quedan dormidos De agotamiento Es entonces Cuando alguien aparece Para llevárselos Cuando Deadpool despierta Quiere saber dónde están Y se prepara para pelear Pero se detiene Al darse cuenta De que son aliados En ese momento Vemos a Electra Blade y Gambito Electra nunca me vi una película ¿Ya se vieron? Y Gambito le dice a Logan Que debería pedir permiso Antes de tomar su licor Aunque a Logan No le importa El personaje es como famoso El de Gambito ¿No? Yo pero no sé Si ese Gambito Salió en algún X-Men de películas Creo que solo en comiquitas Lo más mínimo Aquí aparece el aula Conocida como X-23 La niña por la cual El Wolverine Del multiverso de Death Wey 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 ¿Y esta es la niña Del Wolverine muerto? Wey Es de otro mundo No es la que En la que se murió La real O es ella La del que se murió La real La pregunta si se cruzaron Con Johnny Storm Wolverine aclara que sí Y que debido a Deadpool Johnny terminó más muerto Que sus sueños Esto enfurece A sus nuevos aliados Pero al descubrir Que escaparon Con vida de Cassandra Ven una oportunidad Pero ya si es importante Esa pelada Que solo tiene las garras Para derrotarla Creen que pueden lograrlo Si bloquean sus poderes psíquicos Usando el casco de Thor Pero lamentan Que Cassandra Lo haya derretido Después de su muerte En fin Electra ya se ha hartado De esconderse Dice que su mundo Ya se ha olvidado De quienes fueron Los grandes héroes Y con ese sentimiento Se motivan Para unirse A Blin le van a hacer Una película Pero creo que es Con una vieja Que se parece mucho Al otro Wolverine Enojado Borracho Pero que al final La salvó Tal vez él no lo sepa Pero es un buen hombre Gracias a él Ella pudo vivir su vida Crecer como cualquier otro niño Sin embargo Wolverine Sumido en su negatividad Le responde que es el peor Más adelante En el auto de Night School Se dirigen a conseguir El casco de Juggernaut Blade Comienza disparando fuego Y tras abrirse paso Llegan al territorio De Cassandra Nova Wolverine Decidido No se queda atrás Todos luchan con ferocidad Mientras Deadpool Ah Netflix Lo había hecho Pero que año Hace poco Con sus grandes poderes Cassandra derrota a Deadpool Y se acerca a Logan No pero Cassandra está muy rota Bro Hay muchos Deadpool Pero Wolverines como él No Cassandra procede a penetrar Sus dedos en la cabeza De Wolverine Llegando a lo más profundo De su ser En su mente Se despliega una escena Donde Logan se esconde De todos aquellos A quienes decepcionó Por haberlos abandonado A pesar de sus constantes llamadas Él los dejó atrás Cassandra comienza a hablar Con él Se le dejó morir a todos los X-Men Recuerda como encontró A los X-Men muertos Y consumido por la rabia Y el dolor Acabó con todos Tanto buenos como malos Me parecen y todos son calvos Odiaran a los X-Men Confiesa que al menos Esa referencia la entendí Porque era calva Menos una vez Quiere actuar como Charles Xavier siempre deseó Que lo hiciera Pues Logan solo anhela Ser libre Mientras Cassandra Intenta manipular a Logan Descubrimos que todo Formaba parte de un plan Más grande Han logrado obtener El casco de Juggernaut Y la detienen En ese momento Aparece su fiel sirviente Quien cansado de cumplir Sus caprichos día tras día Se atreve a rebelarse Pero Wolverine Sin dudarlo Le da un tremendo golpe Para callarlo Dejando claro Que no todos tienen el derecho De hablar de De esa manera Cassandra Con una sonrisa maliciosa Les dice que con el caso Es triste Mató a la enamorada No puedo Pero de este Wolverine De este Wolverine bro O del que nosotros conocemos Me he visto más El resumen de la película entera bro Me he visto ya 7 resúmenes Y no sigo sin entender Muchas cosas bro Wolverine Demostrando una vez más Su capacidad de persuasión Convence a Deadpool Le habla con sinceridad Sobre su hermano Charles Xavier Diciendo que era Una persona extraordinaria Que lo amaba profundamente Explica que Charles También la habría amado Si la hubiese conocido Y que de haber sabido Donde estaba Habría hecho todo Él tiene un buen corazón ¿No? Es de estos hombres rudos Pero que tiene un corazón Muy noble ¿No? Lo posible por encontrarla Y llevarla a casa Estas palabras Conmueven a Cassandra Tocando una fibra sensible En su interior Así les revela Que hace poco Un mago la visita Él era novio de esa Obviamente ella lo mató Pero antes de hacerlo Notó que tenía algo especial En dos dedos Y decidió quedárselo Se refiere a Doctor Strange Y al círculo de chispas Esto es otra cosa Que yo no entiendo Ella mató a Doctor Strange Y se quedó con el poder Del Doctor Strange Utiliza este artefacto mágico Para abrir un portal A su mundo Dándoles una oportunidad Inesperada Les concede Una cosa que si sé Son dos gemas Una abre portales Para viajar de un lado a otro Y la otra gema Abre portales Para viajar de dimensión A otra dimensión Solo cuatro segundos Para atravesarlo Justificando su decisión Diciendo que le salvaron la vida Les advierte que deben correr Antes de que Elliot Los devore vivos Así vemos Como el resto del equipo Logra vencer A los secuaces de Cassandra Mientras Bro Esto es otra escena Que no entiendo ¿Ellos dejan morir a estos? Deadpool y Logan Consiguen regresar a su mundo Justo cuando llegan Se encuentran con el compañero De Wade Wilson Aunque destruyen un auto Que recién se había vendido Eso no importa Pobrecito Ey Estamos claros que Dead Wilson debería tener Algún super Yo creo que él tiene El super poder De caerle bien a todo el mundo ¿O no? Ey Dead Wilson es el personaje Favorito de todos Dejan impresionados A los hijos De los compradores del auto Cassandra por su parte Confronta a su sirviente Traidor Y le exige la verdad Él le revela que Paradox Le prometió sacarlo del vacío Cassandra le recuerda Que ella había hecho Un acuerdo con la TBA Pero eso no le importa A Paradox Quien siempre Ha querido destruirla Y ha creado Un destripatiempo Con esta revelación Cassandra O sea Paradox Viene siendo el rival El villano Por decirlo así Va en busca de Paradox Deadpool y Logan Dejan en claro Que intentarán destruir El destripatiempo Pero Cassandra les dice Que no lo harán Ya que ella planea usarlo No destruirlo ¿Qué va a destruir? Esto los envía lejos Para hablar a solas Con Paradox Cassandra planea usar El destripatiempo Para derribar La barrera del vacío Y destruir todos los multiversos Dejando únicamente El vacío Mientras tanto B y C Es informada De todo lo que está ocurriendo Otra pregunta ¿Quién es ella? ¿La hija de Blay? Ja 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 Chiste inclusivo No, ¿Quién es ella? La real La real, chat Ah, ella es de Lucky Ok Tengo que Definitivamente Esta película tenía que haberme visto Era Lucky Vuelta con los superhéroes Dogpool reaparece Seguido por Nicepool Y luego Lady Poco después Todas las versiones ¿Quién es esa tipa, weón? Siento que a esa tipa Le van a hacer una película Así súper inclusiva ¿Quién es esa tipa, weón? ¿Quién es esta tipa Y por qué? O sea ¿Por qué es mujer? Ahí es donde dice Venga la UCI Ok, me explican dónde es Me dicen dónde es Sones de Deadpool Que estaban en el vacío Hacen su entrada triunfal Nicepool Comenta que los Deadpool Están cediendo la sangre Y que todos quieren pelear Por lo que deben prepararse Para la batalla Wade Wilson Se pone de pie ¿Y por qué quieren pelear contra él? Por joderles el mundo Y se dirige a todos Diciendo que esto del multiverso No es para nada genial Todo ha sido un fracaso tras otro Y deben aceptar sus errores Y seguir adelante Todos saben que Cassandra Planea acabar Tengo problemas de pronunciación, Melanie Y ella los envió Para detenerlos Y evitar que interfieran Con sus planes Eso es Los Deadpool Corps Aparecen en los cómics O ellos ya salían en cómics Ahora se burlan de Marvel Para escapar Deadpool Utiliza a Nicepool como defensa Pero lamentablemente Descubre que Él no posee Habilidades regenerativas A pesar de esto Deadpool Creyendo que se trata De una broma Lo sigue usando como escudo Lo que resulta En que Nicepool Lo quería Lo quería para quedarse Con el perrito Se ha disparado Múltiples veces Hasta finalmente morir Después de que Logan Intervenga para que Dejen de disparar Ambos deciden unirse Y enfrentarse A todas las versiones De Deadpool La batalla que sigue Es feroz Una tormenta de caos Y violencia Y la sangre Esa será fue la que Meno me gustó Con sus garras Desenvainadas Y su determinación Inquebrantable Porque es una pelea estúpida Porque igual Logan va a morir Bromas irreverentes Y habilidades de combate Todo se regeneran Cada segundo de la batalla Sea una mezcla De humor y peligro A pesar de su esfuerzo Se hacen tranquilos Al terminar con ellos Creyendo que el peligro Ha pasado El bebecito El bebecito Va a dar risa Oiga si Una cosa Que yo no me había fijado Es que No tenía la máscara Y cuando se la pone Se ve super god ¿No? Pronto descubren Que el único Que no poseía Habilidades regenerativas Era Nicepool Lo que significa Que aún están En problemas La horda de Deadpool Comienza a levantarse Regenerándose Con una rapidez Alarmante Justo en ese momento Hay una manita chiquitica Un personaje Cuya llegada Provoca Una gran felicidad Entre los demás Deadpool Quienes Distraídos por su aparición Dejan escapar A Logan y Wade Wilson La estrada surrealista Y cómica Una pausa momentánea En la tensión creciente Ahora llegan hasta Paradox Quien los espera En una habitación Repleta de pantallas Y dispositivos futuristas ¿Y Padao ya había salido En alguna otra serie Ahora es la primera vez? El Gen X Por esa razón Aún es bonito Leap La primera y la última La primera y la última Lo que significa Que si lo hacen No sobrevivirán Logan y Deadpool Dos héroes inmortales Se encuentran ante una elección imposible Ambos saben que el destino De todos los multiversos Pende de un hilo Y que su sacrificio Podría ser la única esperanza Deadpool le dice a Wolverine Que debe ser él Quien se sacrifique Pues es su motivo Desde el principio Admitió que mintió Pero Wolverine cree En su honestidad Y en que su deseo Tenía fundamentos Deadpool argumenta Que él tiene A donde regresar Mientras que Logan no Por lo que debe ser Él quien lo haga Sin embargo Deadpool no lo dejará ir Sin antes dejarle claro Que él es el mejor Wolverine Si ese actor es un poco flojito Al despedirse Deadpool Sorprende a Logan Con un golpe en la cabeza Y decide entrar Él mismo Declarando con su habitual Arrogancia Que lo hará Porque es el Jesús de Marvel Cuando parece Que todo está perdido Y Cassandra ha conseguido Todo el poder Wolverine aparece En el último momento Ey Esa Cassandra es linda For real bro Esa pelada con pelo Para ayudar Logra ingresar Cassandra tiene lo suyo Los héroes Comienzan su sacrificio La batalla final Es un espectáculo ¿Cuál será la actriz De Cassandra? Deadpool y Wolverine Luchando codo a codo Enfrentan el poder Descomunal de Cassandra Yo tengo una visión Los recuerdos De sus vidas pasadas ¿Cómo? Ey ¿Cómo? ¿Cuál es el nombre De la actriz? Tus mentes Wolverine Porque se ve a sí mismo Como el ex-men ¿Tiene pelito córtico? Deadpool A los Dua Lipa Siente que finalmente Se ha vuelto Alguien relevante La carga de energía Se completa Y en un acto final De valentía Cassandra se autodestruye Igual ellos no pueden morir ¿No? O sea cuando ustedes Vieron a B15 ¿También se sorprendieron? Claro los que vieron Lucky se sorprenden ¿No? Emma Corrin Ah no Pifié muy duro Bro Explicándole que advirtió A los héroes Que no bajaran Porque morirían Pero ellos lo hicieron De todos modos Como los verdaderos Héroes que siempre fueron ¿Qué es? ¿Tro superhéroes? ¿Tro superhéroes? De la nada En un giro inesperado Deadpool y Wolverine Reaparecen vivos Y corriendo Madre que ese Wolverine Tiene cero cuerpo De nuevo al vacío Aparece Peter Ahora si cuando se ha visto Esperen Todos voltean a verlo Sorprendidos Por su repentina aparición Peter se adelanta Y le pide a B15 Que no lo haga Luego se vuelve Hacia Paradox Y le dice que lo juzgarán Por operar el destripatiempo Sin autorización Justo en ese momento El móvil de B15 Emite un pitido Ha recibido Una notificación urgente Con un tono serio Les informa que hay Algo importante Que deben ver Resulta que su universo Se está regenerando 50 Ey ese cuerpo ¿Será Photoshop o real? O desaparezca La situación es compleja Y no habrían escapado Sin la ayuda de unas personas En el vacío Electra, Blade, Gambito y Laura Wey 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 Esto no lo escuché ¿Qué? La situación es compleja Y no habrían escapado Sin la ayuda de unas personas En el vacío Electra, Blade, Gambito y Laura Reconociendo su contribución B15 Menciona que tomará medidas Al respecto Luego Deadpool y Wolverine Conversan acerca de su épica aventura Ambos reflexionan sobre los desafíos enfrentados Y los sacrificios realizados Cuando llega el momento de despedirse Wade Wilson Con su característico humor y sinceridad Llama a Logan Y le propone que vivan juntos En ese momento También reaparece Dogbull Vemos a B15 Que ha logrado sacar a sus amigos del vacío Reuniéndose también Ah, lo salvó Para celebrar la victoria La reunión está llena de risas Abrazos Y un sentido de Pero solo salvó a esta pelada No sale Bli Bli Maradería inquebrantable Mientras Logan acaricia a la perrita Deadpool se acerca a Vanessa Y le deja claro que todo Porque solo sale ella Y no los demás Que hizo fue por ella No importa si no me amas Le dice con una mezcla de seriedad Y ternura Lo hice por ti La película culmina con la poderosa frase A veces las personas que salvamos Luego nos salvan también Esta reflexión resuena En todos los presentes Subrayando el tema de redención Y sacrificio Pero no salen los demás ¿Cómo es? Mike, hacer unas películas Así debe ser muy caro, ¿no? O sea, cuando hay cameos y todo Porque a cada cameo Le tienes que pagar Su buena pasta Imagínate cuántos actores Salieron en esta película Tradición en las aventuras De Deadpool Ellas desalinean el tiempo No puede faltar la escena Post créditos Vemos a Deadpool Visiblemente molesto Oye, ¿sabes qué es lo que me gustó? Que cuando se estaba acabando la película Salían escenas de los X-Men Cuando eran jovencitos, bro Cuando me la estaban haciendo Eso me dio mucha nostalgia No sé si ustedes lo vieron No sé si ustedes lo vieron No sé si ustedes lo vieron No sé si ustedes lo vieron